Hola chicos, bienvenidos al canal de Todos sobre Animal Exotic Hoy os enseñaré una lagartija vípera Bueno, haciendo un poco de herping me la he encontrado La tengo aquí Y la vemos un poquito gordita porque Le he dado una lombriz Bueno, ahora la voy a soltar para que pueda vivir Y es una lagartija en peligro de extinción Y no me gusta, no la quiero tener en casa Quiero que se reproduzca y ayudemos un poco A la lagartija vípera Y ya está Os recomiendo cuando estéis en el bosque Y veis animales Los volvéis a su sitio Donde estaban Así ayudamos a la naturaleza Y aquí está Vamos a tocar un poquito Y ya está Hasta luego chicos Hasta luego chicos ¡Gracias!